El aula de grados del Campus Universitario de Melilla ha sido el escenario durante tres días de las Jornadas Culturales Centenario de la Primera Guerra Mundial, una visión multidisciplinar. Esta iniciativa, desarrollada por la Asociación de Estudios Melillenses, tiene el objetivo de analizar la Gran Guerra dentro y fuera del conflicto bélico. Un ámbito universitario, un ámbito en el que estudiantes universitarios podrían también conocer aspectos diferentes dentro de lo que es el centro de estas Jornadas, que sería el centenario de la Primera Guerra Mundial. Once expertos que durante tres días han acercado a más de 150 personas las consecuencias de la guerra en la sociedad. El coordinador de estas Jornadas e historiador Fernando Saruel ha disertado sobre la eclosión de las vanguardias en este periodo. Si bien las vanguardias van a existir a partir de 1905, 1906, sin embargo es una eclosión a partir de esa Primera Guerra Mundial y muchas veces varios grupos van a tener una corta vida. ¿Por qué? Porque muchos de sus propios artistas van a fallecer dentro de esa propia Guerra Mundial. Pero sin embargo han dejado una huella muy clara en el sentido de que rompen, rompieron con todo lo que había de lo anterior. La música ha sido otra de las artes que se vio afectada por la Primera Guerra Mundial. La profesora de música Marisol Galán ha expuesto su visión de la influencia y la inspiración que tuvo este conflicto en diferentes artistas. La música es lo más bello que tiene el ser humano como expresión, entonces cuanto más sepamos acerca de ella, pues mucho mejor, para entender un poco también lo que pasa en la actualidad. La guerra ha inspirado a muchos músicos y ha influido de forma tanto positiva como negativa en muchos músicos. Muchas de las obras de las que voy a hablar y algunas que vamos a escuchar también, están claramente condicionadas por la experiencia tremenda que vivieron los compositores de esa guerra tan terrible. Además se estudiaron los campos de detenidos, el papel de la mujer, las imágenes en defensa de la libertad o la musealización también han tenido cabida en estas jornadas, donde ha quedado claro que la guerra nunca es buena y nos afecta a todos. Ahora termino mi intervención de esta tarde con unos versos muy bonitos de una de las canciones de guerra que cantaban los soldados en favor de la paz precisamente, de volver al hogar y de quedarse para siempre con la mujer amada y de que no hubiera más sufrimiento ni más guerra, esa es la esperanza de todos, conocer la guerra para que nunca más se repita. Gracias.